Han propuesto que el viernes los comercios abran, pero que paguen el doble a sus empleados. Estamos comunicados con el presidente de la Federación Económica de Mendoza, Adolfo Trípodi. ¿Cómo le va, Adolfo? Buen día. Buenos días a la audiencia de Radio Nacional. Bien, un gusto escucharlo. Bueno, queríamos consultarlo sobre esta propuesta que tiene que ver con que el día viernes 9 sea un día normal, pero que se pague el doble a los empleados. ¿Cuál es la fundamentación que tiene la Federación Económica para esto? Mirá, en primer lugar, el tema es que este es un feriado, feriado puente, como le llaman, pero para el comercio no hay tal puente porque el día sábado siempre ha sido un día laborable. Además, acá hay que destacar que si Mendoza quiere ser un destino turístico, no podría de ninguna manera un fin de semana largo como este o un feriado puente, como le quieras llamar, estar cerrado, porque significa, entre otras cosas, operar el detrimento de la pequeña y mediana empresa, que es el comercio local, porque todas las grandes superficies, los supermercados, los cipers, todas las grandes superficies permanecerán abiertas. Entonces creemos que acá hay un despropósito que se opera en contra de la pequeña y mediana empresa local. Por esta razón nosotros proponemos y instamos a los comercios a que abramos las puertas y, bueno, que se opere desde el punto de vista de la remuneración de acuerdo a la legislación vigente. Y la legislación vigente sería la siguiente. Si esto se decreta como feriado nacional desde el Poder Ejecutivo Nacional, se pagará el doble. Pero de ninguna manera cerrar las puertas. Porque la ciudad de Mendoza tiene un comercio atractivo, tiene un centro atractivo. Forma parte de un programa de visita a Mendoza. Entonces no podríamos nosotros darle la espalda a toda la gente que nos visita. Sí, de todas maneras eso queda librado a la decisión de cada uno de los propietarios de los comercios. Bueno, siempre es así. Porque cualquier día de la semana un comercio abre si así lo desea su propietario. Si no, no. Porque no es obligatorio abrir. Claro. Lo importante, Adolfo, en esto es que se paute que en caso de abrir y convocar a sus empleados, porque podríamos decir también que el comercio puede abrir atendido por sus dueños, de van a pagarle jornada doble. Porque sabemos que hay muchos comercios de Mendoza que van a abrir o que tienen pensado abrir. Y el tema es que por ahí no sé si tienen pensado pagarle doble a sus empleados. Bueno, pero esto no es la voluntad del empleador. Esto es un imperio de la ley. Y los grandes... No, no. Porque las grandes superficies tienen otro régimen laboral que no pagan nunca horas extras. Porque ellos tienen un régimen que se estableció cuando en la época de Cabalo se habilita la instalación de este tipo de emprendimientos. Entonces, bueno, no. Ellos pagan jornadas simples incluso los días domingos. Qué bárbaro, ¿no? Siempre el pequeño empresario queda en desventaja frente a los grandes pules. Por eso, en el supermercado, por ejemplo, hay gente que la hacen trabajar domingo, lunes, martes, miércoles. Y le dan descanso jueves, por ejemplo, medio jueves y el viernes. Y otros hasta al revés. Pero, bueno, el pequeño comercio no tiene esa libertad. Se tiene que ceñir al convenio colectivo de trabajo que se suscribió con el centro empleado de comercio. Entonces, es una desventaja. Pero, bueno, digo, acá, si no sabes lo que pasa, acá declamamos que la necesidad de apoyo a la pequeña y media de la empresa, porque es una empresa local, porque es creadora de fuentes de trabajo, y cuando llega la hora de la verdad, operamos en contra. Entonces, yo creo que, digo, por eso insto, y les agradezco mucho esta comunicación, porque lo peor que le puede pasar a un comercio es que abra sus puertas y la gente no concurra por temor a que está cerrado el centro. Exacto. Por eso, el centro, yo les pido a todos los comerciantes del centro que, por favor, abramos nuestras puertas, porque el año que viene, tal como está planteado, va a haber muchas situaciones similares a esta, con muchos feriados puente, y, bueno, yo creo que, si es necesario, el comercio local deberá contratar más empleados, pero no podemos perder más terreno en beneficio de las grandes superficies. Eso es lo único que me interesa destacar. Bien, bien, Andolfo. Ojalá que sea así, que muchos comerciantes sorten por abrir las puertas en el centro. Yo estoy seguro que así va a ser, porque hubo una historia con los sábados a la tarde, y finalmente el sábado a la tarde terminó siendo un día en que trabaja todo el centro y la gente concurre masivamente al centro. Sí, es uno de los días de más venta, además. Claro, entonces creo que esto va a ser igual, que el viernes va a ser un día de venta extraordinario, porque estamos próximos a la fiesta, porque la gente que tiene otros empleos, como que son administración pública, bancos y seguros, ya van a poder, con libertad, disfrutar del centro de Mendoza. Adolfo, la última tiene que ver, aprovecho ya que lo tenemos en línea, y nos queda un par de minutitos antes de las noticias, para preguntarle, ¿cómo ve usted los cambios que, o por lo menos los nombres que ha propuesto el gobernador electo Paco Pérez para el gabinete, sobre todo en lo que tiene que ver con Hacienda y finanzas? Yo lo único que puedo decir es que es una elección que a nosotros nos parece afectada, y la vemos con esperanza, porque, entre otras cosas, lo que me parece importante, es que no hay ninguna persona, ningún advenerizo ahí. Si hablamos de José Luis Álvarez, es un profesional que demostró su capacidad al frente del Fondo de Transformación y Crecimiento durante estos últimos cuatro años. Quiere decir que no es un improvisado. Entonces, esto nos da cierta confianza de que las cosas, digamos, que estamos en presencia de un profesional que sabe de qué se trata. Y con respecto a Hacienda, bueno, pues también viene precedido de una acreditada labor como profesional al frente de los CEP. Yo creo que la cosa tiene que andar bien, ¿no? Y el resto del equipo no va a haber grandes cambios. Entonces, esto indicaría que si la situación económica ayuda un poquito que la Nación pueda zafar de esta crisis internacional con éxito, como lo hizo con anterioridad, nos tiene que ir muy bien. Adolfo Tripodi, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Bueno, a ustedes buenos días. Ha sido usted muy amable, buen día. Hablábamos con Adolfo Tripodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza.